Hola, hoy en cómics aquí ahora reseñamos Ogui Man Pato, Mundo Submarino El número 1 de la colección Ogui Man Pato 2022 Publicadas por LUN Colecciones en Mercurio Mundo Submarino En sus 48 páginas, este número 1 de la nueva reedición de las aventuras de Ogui Man Pato En el coleccionable LUN Colecciones en Mercurio Trae de vuelta las aventuras de Ogui Man Pato La primera parte del Mundo Submarino Además de contener historias de otros personajes del Mampatoverso En este caso, además se agrega una de Pimpin el Aventurero Máximos Chambones Y Cucufato Número 1 de 30 que compondrán en total esta colección Y ya nos plantea desde la contratapa Que no solo tratará sobre las aventuras de Ogui Man Pato Sino sobre el vasto universo de Temu Lobos y sus personajes En estas páginas ya tenemos la explicación de los elementos fundamentales Que componerán el relato de Ogui Man Pato El primero, de qué se trata el cinto espacio-temporal El adminículo que los ayuda a viajar en el espacio-tiempo El segundo, el extraño lenguaje de Ogui Y sus orígenes Y por qué este no debería ser replicado Y para terminar Cuáles son los orígenes de nuestros protagonistas Y de la heroína rena Nuestros amigos entran en la máquina Luces de extraños colores Una leve inconsciencia Sonidos Y pronto salen por el otro extremo O Ogui Man Pato El mundo submarino Y pasando a las páginas Ya aparece el contenido Lo primero Es la primera parte de Ogui Man Pato El mundo submarino Una historia de ciencia ficción En que los viajes en el tiempo Y la aparición de rena Hacen posible que nuestros héroes viajen a un lugar En el futuro del ser humano En que sobrevivir Y vivir bajo el mar Sea absolutamente posible Las aventuras empiezan a suceder aquí Una tras otra Conociendo los diversos seres Y civilizaciones Que habitan las profundidades del mar Gracias a los avances científicos Que también son descritos Por los protagonistas Y gracias a los cuales Ogui Man Pato Y rena Vivirán diversas aventuras En las profundidades marinas La segunda Es una historia Del siempre No muy asertivo Máximo Chambones En cuatro páginas Nos cuenta de su Corren los Midgets Una historia de autos Locos Y demás La siguiente es una aventura de Pimpín el aventurero Que lo tiene sumergido en el desierto del Sahara Y que por diversas vueltas del destino Lo terminará viendo Enrolarse En la visión extranjera Una entretenida historia de acción Y aventura bélica Siempre con ese sustrato cultural Enseñarle al actor Nuevas cosas Antecedentes de Culturas lejanas Esta historia Está completa En este tomo Y para terminar Los sketches Deportivos Del inhábil Cucufato Aquí Más personajes Del Man Patoverso Sus orígenes E historia Esta colección de Hugo y Man Pato Primera edición Julio del 2022 Es por Dead Horse Contra tapas Nominativamente Todos los títulos A reimprimirse Del clásico Ogu y Man Pato El lomo Y las tapas De cartulina Y ahora te cuento Sobre lo que no nos parece Tan acertado En esta nueva edición 2022 De las clásicas aventuras De Hugo Y Man Pato Lo primero Son estas portadas De cartulina Que son Más estrechas Que las páginas Y nos dan Un aspecto bonito Se alcanza a ver La línea De la página En blanco De abajo de ellas Parece Una muy mala terminación El segundo Gran problema Son las tintas Las claves tonales Se cambian Y el blanco Pasa a ser amarillo Hay páginas Que derechamente Parecen deslavadas O fotocopiadas Estéticamente No son bonitas Como por ejemplo Esta Que tenemos aquí Verde Amarillo Celeste No hay más colores Se ve sucia Se ve borrosa Se ve Como una fotocopia De la original En la ampliación De esta misma página Se puede ver A más detalle Los problemas Y errores De las tintas Estos son Dos de los mayores Problemas Que tiene Esta edición Si bien Hay que reconocer La buena intención Que tienen Tanto los editores Como Quienes se dedican A su distribución La edición Personalmente Me parece De bastante Baja calidad Incluso pensando En el bajo coste Que tiene Y aquí La comparamos Con otra Que apareció Hace Algo ya De 10 años La edición De las aventuras De Manpato Temo Lobos Por Random House Modo Dory Con tapa dura Guardas Y los colores Los colores Aquí si están Mucho mejor fijados Y son Mucho más determinables No se ven Borrosos El blanco No termina Siendo siempre Un amarillo Y los rosas Existen Y no son Naranjos Esta edición Salió Como te digo Hace unos 10 años Publicada por Random House Modo Dory Y terminó Teniendo un costo Parecido A La que Hoy por hoy Entrega Red Horse Me acuerdo Que vendían Los cuatro números Por 10 mil pesos Más o menos Dos mil quinientos Por tom Pero si la comparamos El detalle Y la calidad Tanto del papel Como las tintas Y las terminaciones Parece Mucho Mejor Que la que Actualmente Presenta Red Horse Y aparece En las colecciones Lune Y el Mercurio Son Básicamente Los mismos Títulos Uno Falta en el nuevo Ogubi Manpato Que estaba En las aventuras De Ogubi Manpato Ya que Al integrar Este nuevo Ogubi Manpato También historias De otros personajes De Temo Lobos Se reduce Un poco En títulos Y esta fue En cómics Aquí Ahora La reseña Del número Uno Del coleccionable Ogubi Manpato 2022 Ogubi Manpato Mundo Submarino Con un precio De venta Por lo menos Este número Uno De mil novecientos Noventa pesos Y desde el Dos en adelante Sube A los Tres mil Cuatrocientos Noventa pesos Precio De venta Directa En kioscos Cada uno Tendrá que Determinar Qué es lo Que más Le conviene Si el precio O espera Algún día Una mejor Edición Que esta Si te gustó Este video Ya tú sabes Si quieres Ver más Podría Suscribirte Yo me despido No sin antes Agradecerte Haber visto Este video Y será Hasta la próxima En cómics Aquí y ahora Adiós